Música Hola mis amores, hoy voy a estar haciendo un maquillaje para San Valentín, espero que les guste y vamos a empezar Con una cara limpia voy a preparar mi cara, primero utilizando este hidratante de la marca Salidbox que se llama Aquamoise y luego utilizar un primer para rellenar mis poros de Trust Fund Beauty Luego de tener la carita así bien preparada para la base y eso voy a utilizar esta crema de ojos de Coffee Bean de la marca 100% Pure, esta me llegó en la página Octoly, es una cremita que te va a ir a estar debajo y va a quitar los puffiness de your eye y es muy buena, huele a café, así que si te gusta café y es 100% vegan eso te va a gustar mucho, así que honestamente me gusta mucho, es súper natural, así que qué mejor que eso Ahora voy a pasar para mis cejas y voy a utilizar este Maybelline Brow Pencil es un delineador para las cejas bien finito, así que te va a ayudar a hacer las líneas bien bien precisas y finitas me gusta dar siempre tacitos en mis cejas y luego difuminar y lo hago tanto abajo como arriba para hacer mi mica de pelos y pues difuminarlo muy bien obviamente, pero eso yo lo hago siempre para que pues obviamente de una apariencia más natural si quieren una apariencia más natural todavía utiliza un Eyebrow Gel como hice yo también ahora estoy utilizando esta Too Faced Born This Way en el tono Golden y déjenme decirles, esta base es muy muy buena, cubre excelentemente bien a mí me encanta cómo se ve y cómo se siente, no se siente cargada así que yes, hice two pumps, pero creo que es como que too much la próxima vez le he hecho menos, pero honestamente cubre excelentemente bien yo creo que con un pump era más que suficiente porque me vi en un momento que tenía mucha mucha base, demasiada pero anyway, pude trabajar con ella esta base es buena para las pieles grasa o combinada en mi opinión, ¿verdad? porque es libre de aceite obviamente cubren, difuminenlo para el cuello porque no quieren tener una línea entre la base y el cuello ¿si me entienden? ahora para el concealer voy a utilizar voy a estar utilizando el de Locked en el tono M25 yo he hablado de este concealer anteriormente inclusive en el video de los favoritos que fue el video pasado y este concealer lo estoy utilizando tanto para cubrir, iluminar y lo coloco al lado de mi nariz para que como que corte la nariz y se vea mucho más finita cuando esté haciendo esto de iluminar y pues resaltar las áreas que yo quiero ya ustedes van a ver y después todo lo difumino con una brochita más finita esta brocha me la regaló mi hermana y me gustan porque pues como son tan finitas ayudan a que esas áreas como que al lado de la nariz pues como que llegue ahí y pues como pueden ver arriba también de la nariz y todo se difumine uniforme y parejito luego de estar difuminando todo voy a sellarlo con este polvo HD Powder Perfect Finish de ELF este polvo no tiene color yo pensé que sí que tenía como que un look así como blanquito pero en realidad no era yo creo que el concealer que tenía aquella vez que solamente lo usé en verdad no sé qué pasó que una vez lo utilicé y sentí como que estaba blanco pero ahora que lo tengo con la base y todo solamente veo que este me aporta este look mate para sellar el maquillaje sin embargo no me da color que eso es lo que yo quiero luego agarra el mismo concealer como prebase para mis sombras y obviamente esto lo hago para que mis sombras se noten más y pues para que me duren mucho más puedes utilizar cualquier primer de ojos ahora con esta paleta de City Color Fearless Palette es súper económica voy a tomar ese tono lavanda y el otro también que es como un lavanda violetita todos estos tonos son satinados en esta ocasión me fui por esos tonos porque no sé se ven como más juveniles en mi opinión y voy a estar colocándolo con una brocha un poquito más arriba de la cuenca yo no tengo mucho espacio en mi eyelid así que siempre trabajo un poquito más arriba así que con este tono lo voy a estar colocando arriba luego ven ese lavanda pero como más rosadito es como un rosado lavanda lo voy a estar colocando con una brocha más planita en todo mi párpado móvil y es como un rosado como pueden ver es satinado porque todas las sombras que hay aquí son satinadas y pues decidí hacerlo así esta vez ahora con ese rosadito y otro perladito voy a estar mezclándolo y estos dos los voy a estar colocando en el centro de mi párpado para como que le dé luz a esa área más luz este y todo se vea como no sé de este efecto como que mini unicornio no sé me gusta como se ve luego con ese blanquito para el lado voy a colocarlo en el lagrimal para que se abra la mirada y básicamente ese es el look de la sombra lo único que quiero hacer ahora para que se vea como que un poquito más neutro es tomar de esa paleta de LA Colors este tono que es como un gris marrón es un tono frío y lo voy a estar colocando con una brochita este completamente limpia en la parte externa del ojo y esto lo hago pues para que se ve como que más neutro que se vea más wearable y no todo sea como que hay lavanda rosa tú sabes si me entienden pero esto es opcional obviamente lo hago para crear un poquito más de profundidad y si quieres utilizar este look de noche puedes utilizar un poquito de negro para que sea más smoky ahora esto es opcional puedes utilizar pestañas postizas yo tenía estas las reucé este y si pero si no puedes utilizar máscara nada más si eres de las personas que quieren un look más casual yo utilicé falsies porque como no me estoy delineando los ojos quería tener ese pop extra en la mirada y básicamente eso es lo que hice luego coloqué máscara que está en la Too Faced Better Than Sex tanto arriba para mezclar las mías con las falsies y abajo pues para que se vea un poquito más de drama ya que no hice nada abajo ahora voy a utilizar este Duo Contouring de Wet n Wild y esa brocha que como está muy ancha yo dije déjenme pincharla así que la pinche para darle un poquito de contorno a mi cara este y también lo coloco abajo el contorno el tono del contorno pues para que me reduzca la papada y eso y básicamente eso es lo que voy a hacer luego voy a utilizar este blush que se llama Melva de MAC con la misma brocha ahora mi no me importa honestamente no soy muy de esto con eso no es muy picky y coloco este blush blush perdón porque este blush queda súper lindo con todos los looks no importa el look de ojo que tú tengas este blush es como un neutral así que me gusta luego utilizo este iluminador que se llama Benefit Whatsapp y lo coloco más que arribita de la nariz lo difumino con mi dedo y arribita de mis labios y lo difumino esto lo hago para que como que me ilumine en esa área nada más y ahora último pero no menos importante este labial de Sephora que siempre que me lo pongo todo el mundo me lo dice por ahí por la calle se llama Marvelous Mauve es un rosado neutral yo creo que en la cámara se ve mucho más brillante por las luces pero a diario se ve un poco más neutral y más wearable pero honestamente es bello es mate es un liquid lipstick así que si le vas a dar un beso a alguien no tienes que preocuparte porque no se te va a salir es súper lindo y básicamente este es el look mis amores espero que les haya gustado déjenme en la parte de abajo cuáles son sus planes para el día de ese maletín ya sea con su novio su pareja lo que sea tus amigas con quién va a salir qué van a hacer cuéntenme un besito musik Gracias por ver el video.